Pues vamos ya con las estrategias que puedes utilizar para minimizar esa vulnerabilidad a las lesiones deportivas. Y una de ellas es aumentar la intensidad de los entrenamientos, ¿vale? No solo la intensidad, sino que esos entrenamientos se parezcan cada vez más a cómo va a ser tu competición. Y lo que tienes que hacer es, primero, que esté alejado de las competiciones importantes para que tu cuerpo se permita esa recuperación e ir incrementando esas situaciones que se parezcan cada vez más, sean más específicas a la competición e ir incrementando esa intensidad, esa novedad, ese esfuerzo, tanto físico como mental de los deportistas, para que al final, cuando lleguen a la competición, pues sientan que eso ya lo han preparado, ya lo han entrenado y les resulte familiar. Pero claro, cuando estás entrenando a esa intensidad, tiene que ser algo progresivo y que el deportista tenga que tolerar. Porque si no, al final le va a generar más frustración y su confianza va a bajar. Esto tiene que ser de modo progresivo y además ir metiendo novedad para que tanto el cuerpo como la mente vaya adaptándose a esa situación. Y recuerda las causas, si no has visto uno de los primeros vídeos con las causas que te hacen ser más vulnerable a las lesiones, pues ya sabes, te recomiendo que lo mires. Y eso incrementa la intensidad de tus ejercicios, pero que sea de forma tolerable para que tus deportistas aumenten, se hagan más duros y afronten la adversidad que luego va a suponer la competición, para que cuando lleguen a la competición les resulte muy fácil. Esto, por ejemplo, es algo que yo he visto en un campeón de XC de Mountain Bike que es Nino Schultz. Si ves cómo haces los entrenamientos, tiene un nivel técnico y físico que es increíble. De tal manera que luego le ves en la competición y todo le resulta fácil, sencillo, tanto a nivel técnico como a nivel físico. Y es capaz de dominar a sus adversarios porque está un escalón por encima, precisamente por esta clave. Porque su preparación ha sido tan buena, su preparación específica, que cuando llega a la competición no ya solo no es vulnerable a las lesiones deportivas, sino que tiene un estado de flujo, un estado óptimo que le hace ser un crack en la competición y ganarla. Que es a lo que van los deportistas profesionales. Pues espero que te haya gustado esta estrategia y nos vemos en las siguientes. Y si no has visto los vídeos de las causas y las situaciones, pues ya sabes, echa un ojo. Agur, yogur.